Sí, Jair el Supremo, para Sony Music, Pina Records, y para todos los continentes de mi Turquía, hermano. Esta palabra es para Dios, Señor, para usted, Padre. La palabra de Dios, amor mío, quiero saber si le voy a ser de verdad, quiero saber si le voy a decir que loco. La palabra de Dios me va a gozar, la palabra de Dios me va a curar, la palabra de Dios me va a sanar, la palabra de Dios me va a orar, la palabra de amor eterno que lo tengo dentro. Quiero saber si es de verdad, quiero ser el encantador, quiero ser el príncipe, árabe brámico de 25 años. Sí, señor. La palabra de Dios me va a sanar, la palabra de Dios me va a curar, la palabra de Dios me va a orar. Quiero saber si es de verdad, quiero saber si es de verdad, quiero ser el encantador, quiero ser el príncipe, árabe brámico de 25 años. La palabra de Dios me va a sanar, la palabra de Dios me va a curar, la palabra de Dios me va a orar, el amor eterno que lo tengo dentro, quiero saber si es de verdad, quiero ser el encantador. Quiero ser el príncipe, árabe brámico de 25 años. Eso, capitán. Papá. Sigue en la canción. La palabra de Dios me va a sanar, la palabra de Dios me va a curar, la palabra de Dios me va a orar, el amor eterno que lo llevo dentro, quiero saber si es de verdad, quiero ser el encantador, quiero ser el príncipe, árabe brámico de 25 años. Sabes, tiene de Dios, la palabra de Dios me va a sanar, la palabra de Dios me va a orar, el amor eterno que lo llevo dentro. Quiero saber si es de verdad, quiero ser el encantador, quiero ser el príncipe, árabe brámico de 25 años. Vamos, sí señor. Esta palabra es para Dios, señor. Jair el Supremo. Jair el Supremo. Sony Music. Pina Records. Jair el Supremo. Mira como me salió la canción, eh.